El marxismo Tú crees en Dios, todo está hecho. Tú crees en el marxismo, todo está hecho. Y ahora vamos a los hechos, vamos a la cosa pragmática, en fin, a la vida. Bueno, pues, ¿qué es lo que prona el marxismo como principio básico? Vamos a la conquista del Estado para establecer desde él la dictadura del proletariado. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho ahí. No hace falta ir más lejos. Lo demás ya son todo aditivos. Lo que hace la religión, tú crees y todos seremos salvados. A lo demás ya no cuenta. Luego, la analogía entre el marxismo y el catolicismo es absoluta. Entonces, vienen los cuerpos represivos de un lado, los otros con más fineza. Y más hipocresía, lo mismo. Además, están organizados igual que los militares. Los unos y los otros ya lo hacen a campo abierto. Y claro, todo eso nosotros en la juventud ya lo habíamos tragado y lo habíamos digerido los jóvenes de aquella época. Y por eso, por eso, en realidad, ocurrió lo siguiente. Y es que el fascismo español, yo llamo el fascismo porque fue primo hermano del otro, se dio cuenta de que si no se abortaba el problema de los españoles, abortaba el problema, digo, repito, abortarlo. Estaban perdidos. Porque había una oleada de juventud que había desertado los bares, que había desertado los vicios. Pero, amigo, ¿cuántos ateneos y cuántas escuelas habían montado? Y ellos les dio miedo aquello. Cuando vieron todo ese panorama, pensaron, esto, media generación nada más, media lo sitúa ellos ya a la punta de la generación. No estamos listos, ¿eh? Porque esto va a dar un cambiazo, porque nosotros íbamos a un cambiazo. Llevar a la práctica las transformaciones revolucionarias que se inician en el terreno económico y social no es ningún problema para la CNT. Esta revolución, sus militantes la llevan dentro, la han interiorizado. Es el comunismo libertario. En cuanto a la lucha violenta, a los aspectos militares del enfrentamiento, los militantes de la CNT están dispuestos a asumirlos. Ni por asomo conciben inhibirse ante el golpe fascista. Ahora bien, queda el problema político. El 19 de julio, el poder republicano está moribundo. En determinadas zonas, ha sido el testigo impotente de la victoria de las fuerzas proletarias contra los militares. Así lo admite Luis Compáñez, presidente de la Generalitat de Cataluña. Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque sólo vosotros habéis vencido a los militares fascistas. Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Ese poder que muy formalmente les ofrece Compáñez, la CNT y la FAI se niegan a aceptarlo. Se crea el Comité Central de Milicias agrupando a todas las organizaciones y partidos antifascistas. El poder legal republicano va a convertirse en parapeto contra la ola revolucionaria. La CNT no ha conseguido convencer a todo el mundo. En Barcelona, como en Cataluña, como en toda España, hay reaccionarios, hay moderados. Hay gente que no se atreve a cambiar radicalmente de vida. Entonces, toda esa gente que no puede oponerse abiertamente a la revolución porque la relación de fuerzas no le es favorable, va a conseguir respaldo y legitimidad en una política de apoyo al gobierno legal de la República. E incluso va a conseguir un partido. El Partido Comunista que, insignificante en julio del 36, desarrolla de inmediato una política conservadora. Es deber de todos respetar la propiedad de los pequeños comerciantes e industriales, ya que son afines nuestros. Mundo Obrero, 27 de julio de 1936. Apoyándose en la ayuda que la Unión Soviética aporta a la República, el Partido Comunista va a convertirse en pocos meses en el partido de más peso en la zona republicana. Entonces empieza una patética carrera contra reloj para improvisar soluciones que no vulneren fundamentalmente los contenidos éticos del anarquismo. El 15 de septiembre, en un Pleno Nacional de Regionales, se elabora la proposición de un Consejo Nacional de Defensa. Se trata de mantener unas figuras que legitimen a la República de cara a las relaciones internacionales, a la vez que se liquida el aparato estatal y que las organizaciones obreras toman el control de la guerra, de la economía y de la administración. Pero la CNT no impone esa solución. La militancia está en gran parte movilizada para otros menesteres, las milicias, las colectividades, los barrios, las fábricas. No ha habido tiempo para mentalizarse de esta situación insólita. Hoy, la política requiere la presencia de la CNT. No hubo motivaciones ideológicas. Hubo la necesidad de dar al mundo la impresión de que en España había una unidad establecida y que de esa unidad no estaban excluidas las fuerzas auténticamente revolucionarias que eran los anarquistas. Se debatió eso en plenos y reuniones de militantes. Y al final, al final, se tomó el acuerdo, esto es conocido ya hasta de los gatos, de crear el Consejo Nacional de Defensa y proponérselo a Largo Caballero. Largo Caballero no lo aceptó porque dijo si hacemos el Consejo Nacional de Defensa nos equiparamos a la Junta de Burgos y perdemos la única carta que nos queda, el ser el gobierno legítimo de la República elegido por sufragio universal. Todos, incluso los que tomaron ese acuerdo, nadie pensaba que aquello tenía que ser definitivo. Todo era circunstancial y forzado por la situación que se nos creaba, sobre todo por parte de los comunistas. Esto hay que comprenderlo y nadie lo quiere comprender. Os empeñáis en no comprenderlo porque si no, no lo preguntaríais tantas veces. La CNT, que ya está presente en las instancias locales, provinciales, etc., entra en las instancias nacionales con cuatro carteras en el gobierno. Sanidad, justicia, industria y comercio. La labor de ese gobierno, yo no la... es difícil de explicarla. Porque estuvo constantemente condicionada por la guerra, por la situación, la salida de Madrid, al modo que fue la primera encerrón que se nos hizo a hacernos entrar en el gobierno para conseguir de todos la salida de Madrid. Querían que nosotros estuviéramos comprometidos con todos para abandonar Madrid y ir a Valencia. Así se hizo, aunque dos días después yo ya estaba otra vez en Madrid y detrás vino García Oliver y el propio largo caballero, cuando vio que García Oliver y yo estábamos en Madrid, pues volvió a Madrid. Un traslado de gobierno muy pintoresco. Muchas de las medidas adoptadas por este gobierno van destinadas a liquidar los logros revolucionarios y a socavar la fuerza de las organizaciones libertarias. Empieza la liquidación de los comités revolucionarios, a menudo compuestos de militantes de CNT y UGT, que administran muchísimas localidades, que deberán ser sustituidos por una administración regular y el control del orden público devuelto a una policía no menos regular. La guerra absorbe todas las energías. El entusiasmo por la creación de una vida nueva se diluye en el afán productivista. ¿Viene que ha cargado, Valencia? Lo que vengo es más fuerte y con más ganas de trabajar que nunca. ¿Qué os jugáis a que cargo yo solo mucho más que entre dos de vosotros juntos? Lo que quiera, lo que quiera. ¿Va una botella de tinto por cabeza? ¿Va? ¡Va, va, va! Se militarizan las milicias, utilidadas de indisciplinadas y sin coordinación alguna, para dejar paso a la reorganización de un ejército regular, pero eso sí, popular, con una oficialidad convenientemente infiltrada y simpatizante. Disciplina ciega, política oportunista de alianzas, utilización política de las brigadas internacionales, chantaje a la ayuda soviética, por cierto, pagada muy cara. 7.800 cajas de lingotes y monedas de oro salen discretamente de Cartagena hacia Odessa el 25 de noviembre de 1936. Propaganda masiva. El Partido Comunista se hace dueño del juego político. No sé cómo viviremos ahora. No sé si podremos acostumbrarnos a recibir malas palabras del cabo, del sargento, del teniente. No sé si después de habernos sentido plenamente hombres, podremos sentirnos animales domésticos, que a eso conduce la disciplina, y esto representa la militarización. La revolución, nuestra revolución, esta revolución proletaria y anárquica, a la cual desde los primeros días hemos dado páginas de gloria, nos pide que no abandonemos las armas, y que no abandonemos tampoco el núcleo compacto que hasta ahora hemos venido formando, llámese éste como se llame, columna, división o batallón. Entonces ocurrió lo siguiente. Con esa propaganda se fue creando en el frente de Madrid, pues el quinto regimiento, los batallones de Lister, en fin, toda cosa comunista, con un armamento estupendo, ya comenzaron enseguida a hacer uso de la disciplina en la calle, las revistas que se hacían, se hacían públicas enseguida, y todo aquello creó una psicosis naturalmente de orden, llamado orden, cuyo orden fue en detrimento de todo lo que se había hecho en el orden revolucionario para deshacerlo. Así fue en efecto. Se comenzó de Madrid, se llegó a Valencia, más tarde a Tarragona y más tarde a Barcelona. Y se produjeron los hechos de mayo. El 3 de mayo, hacia el mediodía, un médico norteamericano, que había estado con nosotros en el frente, se dirigió corriendo hacia mí y me cogió por el brazo. Estaba muy excitado. Al parecer, se encontraba en la plaza de Cataluña cuando varios camiones, llenos de guardias civiles armados, se habían detenido ante la telefónica, donde la mayoría de los que allí trabajaban eran miembros de la CNT y se habían lanzado repentinamente al asalto del edificio. Luego, habían llegado unos cuantos anarquistas y el combate se había generalizado. Creí entender que unas horas antes el gobierno había exigido que se le entregara la telefónica, petición que naturalmente había sido rechazada. Cuando llegamos al Hotel Falcón, que estaba al final de las Ramblas, la confusión era enorme. Nadie parecía saber qué es lo que había que hacer. Crucé la calle y entré en el comité local del PUM, que estaba casi enfrente. La impresión general era que los guardias civiles iban a por la CNT y la clase obrera en general. Es digno de notarse que hasta entonces nadie parecía echar la culpa al gobierno. A pesar de la violencia de los combates y de la liquidación de militantes, el enfrentamiento armado entre revolución y contrarrevolución no se generaliza. Si el gobierno utiliza masivamente los cuerpos represivos, las columnas confederales permanecen en los frentes. Mientras las figuras de más prestigio y los comités de la CNT lanzan consignas de tregua, serenidad y alto el fuego, núcleos radicales como los amigos de Derruti toman la palabra. Los enemigos de la revolución han reforzado sus posiciones. Desconcertada, la militancia de la CNT y de la FAI no se atreve a abrir otro frente. Si no han conseguido liquidar el bloque libertario, lo han condenado a la impotencia política y sus militantes son perseguidos por las chicas estalinistas que, además, no admitiendo que se sea marxista y no se obedezca a las órdenes de Moscú, se ensañan contra el partido obrero de unificación marxista y sus dirigentes convertidos en chivos expiatorios. La revolución está cercada. No puede ignorar nadie del pueblo español que no tenemos por qué invitar a nadie a este acto y que no tiene nadie que honorarnos con su representación ni con su atención. señor. Último blanco de los comunistas, socialistas y republicanos. La supresión del poder de los comités revolucionarios en las fábricas, los servicios y en las colectividades agrarias. Ante todo se trata de centralizar el control de las capacidades productivas y aniquilar un arma fundamental de los revolucionarios. El 19 de agosto de 1937, el gobierno, del que han dimitido ya los representantes de la CNT, disuelve el Consejo de Aragón de amplio predominio libertario. Calumnias, campañas de prensa y ofensivas militares contra las colectividades en Valencia, Castilla, Aragón, haciéndose famoso en esta última región el bolchevique Lister. Lister llega a Aragón y asalta a las colectividades. Coge documentación, encarcela compañeros y deja el municipio en Calanda concretamente, lo deja en manos de republicanos. Republicanos muy tan moderados, tan moderados, que a la que llegó Franco ni fueron siquiera destituidos. De momento. Pero los compañeros, aparte de los que había muy pocos presos, deciden de continuar reorganizando la colectividad. Y entonces ese es el áxido de tiempo, entre el agosto y octubre, cuando yo llego al pueblo y decimos, la colectividad va a continuar, el Consejo de la Colectividad es este, este, este y este. Entonces, claro, no teníamos todo el pueblo, había 5.000. Pero, a pesar de la represión y de los peligros, había aún 2.500 adherentes a la colectividad. Pero el peligro es inminente. En todos los frentes se imponen las fuerzas fascistas. De Huesca a Málaga, de Galicia a Euskadi, se extiende la represión fría, metódica, sistemática. En la Plaza de Toros de Badajoz son asesinadas 1.800 personas. Franco convierte a España en una fosa común. Franco convierte a España en una fosa común. En la Plaza de Toros de Badajoz Mueren decenas de miles de hombres y mujeres indefensos que no consiguen escapar o que no conciben que se pueda matar a un ser humano por el mero hecho de sumarse a un movimiento emancipador. Para los otros, para los que huyen de la barbarie fascista, la guerra es el éxodo y su final, la muerte de la esperanza. Dejamos detrás la tierra de tu madre. Y la tierra de tu madre siempre es otra tierra. Dejamos nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Y así pusimos un mes para llegar a Barcelona. Después de pararnos en las últimas depresiones de la Sierra del Barracín, a lo largo del Mataraña y a lo largo del Guadalope, después de pararnos ya más adentro en Mora de Ebro, y fue cuando cruzamos el Ebro cuando comprendimos que la vuelta a Caramba ya no era posible. En 1936, las democracias europeas no ayudaron a la República ocultándose detrás de la no intervención. En 1939, ante la avalancha de refugiados, Francia parece paralizada y ciega. Paralizada porque a los centenares de miles de refugiados solo ofrece la arena de las playas y los campos de concentración. Ciega porque no quiere ver la dura realidad del momento. La ofensiva fascista no es circunstancial. Es una luz que va a cubrir Europa. Francia va a ser barrida en un mes por los ejércitos nazis. Siguiendo la política de la avestruz, los gobiernos franceses no le dan a la guerra civil española más importancia que la de un conflicto local y se ven desbordados y sorprendidos por sus consecuencias. Dejan indefensos en campos de concentración y celdas de castigo centenares de miles de hombres cuyos sentimientos antifascistas son incontrovertibles y que han sido adiestrados por casi tres años de lucha. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, y ya no hay locos, ya no hay locos, amigos. Ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está de acuerdo, terrible, horriblemente acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo, terrible, horriblemente acuerdo. Y ya no hay locos, y ya no hay locos. Ya no hay locos en España Ya no hay locos Ya no hay locos Ya no hay locos Ya no hay locos amigos Ya no hay locos Ya no hay locos Ya no hay locos ¿Se sentía la misma odeo a la época? Sí, sí, la misma Sí, sí Tres, 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 malo que el ruso Ya ven para de la Bagoya a ver el Y la barraca no estaba fina Oquina, no estaba fina Y los manques de material Y lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía Y lo que tenía, lo que tenía Y lo que tenía, lo que tenía Y lo que tenía Y lo que tenía Y para vivir la barraca fina Aparte la barraca de cultura Como donde son de Esperanto De francés, de Contabilité Para que se contiene esa De Puy-Gernet se contiene todo L'envoyé extraordinaire du gouvernement français A terminé ses négociations avec le général Jordana Ces derniers ont eu pour objet la reconnaissance du général Franco Et la question des réfugiés espagnols Voici au sujet de ces derniers Une déclaration de monsieur Marc Rucard Ministre de la santé publique Parmi les 300.000 espagnols Que la France a recueillis Il ne pouvait être question De recourir aux disponibilités Du service de santé militaire Prévu pour le temps de guerre De l'autre côté De l'autre côté De l'interrén de Esport Sarrao Que comparación puedes hacer tú Con los campos donde has vivido Argelés, por ejemplo En el campo de Argelés Cuando entramos, mejor dicho Yo me escapé De la frontera De los gendarmes Que nos recogían Al bajar de la montaña Y llegué hasta la estación De Bañuls Y allí me separaron De la mujer Y como iba Medio cojo Porque me se había adormecido En pie Al verme Un oficial me dice Coge el tren con su mujer Y me llevaron Hasta Burdeus En Burdeus Nos separaron La mujer quedó encerrada En un refugio Que decían Y yo devuelto A Perpiñán Y de Perpiñán a Jalés No había nada No había barracas No había nada Nos teníamos que cubrir Con arena Y si alguno llevaba Alguna manta Todos se la robaban De unos a otros Y allí era aquello Y nos tuvieron así Unos tres o cuatro meses Empezaron a hacer barracas Y no pudieron terminarlas Porque a medida Que le hacían Se levantaban Todas las maderas Los ratificados mismos Y así que pasamos allí Todo el invierno Después nos trasladaron Deshicharon ese campo Y nos trasladaron a Barcares 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 Estamos sentados allí en la ladera de una especie de panza allí de montaña, y en esto que viene un gendarme catalán, porque hay muchos gendarmes catalanes, y me dice, Ale, ¡muy bien esto! ¡Tots capa Francia! ¡Tots capa Francia! Digo, ¡coma! ¡Tots capa Francia! Digo, ¡coma! ¡No podíamos resistirme, ya no teníamos ni aviación, no teníamos ni aviación, ni teníamos tanques, ni las armas, todo estaba estropeado ya lo que quedaba, y empieza a decir, sí, que teníais armas, sí, hombre, teníais armas de sobra, y dice, bueno, pues teníamos armas de sobra, ¿qué vas a contradecirle a este hombre? Y dice, porque habéis corrido como conejos, bueno, bueno, corrido como conejos, y bueno, pues, ahora vendrá para vosotros, dice, ¿para nosotros? Digo, sí, sí, para, ahora la Francia va a, ya verás tú, hace tiempo que os estamos avisando, los tanques que atacaban Madrid llevaban escrito en los lados, Madrid, París, Moscú, y un poco, si es verdad que después hemos visto que después de poco no se equivocan, ¿sabes? Y el tío le dice, dice, oh, Mussolini, Macaroni, bum, y me hace así jugando a fútbol, y digo, sí, Mussolini, sí, pero digo, ¿y el bigote? ¿y el moustache? Entonces ya se cabreó, entonces dice, oh, oh, venga, venga, todos los que estáis aquí fuera, para adelante, bueno. Campo, aquello no era un campo, aquello era una playa, pues, como el que encierra un ganado allá, pues, igual, aquello no era, no tenía ninguna condición, al principio que no había ni agua ni nada. Entonces yo, desde la frontera hasta allá, andando, salí de la frontera a las dos y media, así, y llegamos al otro día a San Ciprién de noche. Así es que, fíjate, yo no puedo decir los kilómetros que hice, primero cansado, que íbamos muchas veces entrenando porque no te dejaban parar para descansar. Y te decían, ale, 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 claro, con Dios. Levantaba los brazos, gendarme, ale, porque gendarme había en todo lo largo de la carretera, por la noche hacía mucho frío, y yo no te podías parar porque hacía un tramontana, justamente, un tramontana ese día que te helaba los huesos. Y entonces, pues, seguimos hasta el otro día, hasta el otro día, por la tarde, y oscureciendo, pues, entré en el campo, que aquello era... ¿Había mucha gente ya cuando entró? Ya estaba lleno el campo, y nosotros entramos de los últimos. 80.000 personas tiradas en la arena. Ahora, figuraos vosotros, 80.000 personas. Muchas noches sin dormir, y claro está, cuando nos caímos allá, a pesar del frío y todo, me quedé muy sano. Bueno, durmiendo, hasta por la mañana, que el frío ya era más fuerte que el sueño, y entonces me desperté cuando ya el día venía. La cosa es que, bueno, pedíamos agua, 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 y un día, pues, dos o tres días, o cuarto día, trajeron unas pompas, es decir, unos aparatos con un tubo largo, empezaron a picar martillazos, hasta que lo metieron dentro de la arena, empezaron a agitar el mango ese grande que tenía, hasta que salió agua sucia, después blanca, después de esto, y después ya salía. Dicen, ¡ah, ya tenéis agua para beber! ¡Vale! ¡Venga! Y esa agua, según he entendido después, fue la que consiguió que hubo la disentería. Y esa agua fue la que dio la disentería, y se murieron muchos. Los piojos empezaron a pulular, y nosotros que no comíamos, y estaban ellos más gordos que dios, no sé de qué se alimentaban. Nos dieron lentejas, pero las hacían al aire libre, y como había otra montana, pues, venían olas de arena, ¡pum! Y entraban dentro. Además, las lentejas las echaban enteras, traían el saco, y lo vaciaban sin limpiar, y nada. ¿Con piedras y todo? Todo dentro, todo, no echaban el saco porque no cuece bien. Pero echaron todo. Y claro, está, después daban vueltas a eso, y luego ibas allá y te ponías a la cola cuando... Porque trajeron unos platitos, así, que parecían sucupa de estos de café. Unos platitos pequeños, que entraba poca cosa. Y a la cola, pues, a todo Dios, empezaron a dar platitos por todo. Traían unos paquetes de platitos. A todo el mundo le dieron su platito. Y claro, está, pasabas a la cola y te echaban un... ¡pum! ¡Hale! ¡Fuera! En la mitad arena, en la mitad lentejas. Aquello cuando comía, rascaban los dientes, jajaja, jajaja. Pero, en fin, no había otra cosa, había que comerse sola. Yo salí a últimos de junio, julio, y no había ninguna barraca. Yo estaba, en el capo que torcé. Sonjones aussi a tout ce qui a été évité. En particulier aux epidémies qui ont été catastrophiques pour la santé des français comme des réfugiés. Una noche que hubo una tormenta muy grande, que el mar subió y entró al campo de las mujeres, arrastró a muchos niños al mar. Y los hombres que estaban en el otro lado se tiraron al mar, se saltaron y se tiraron al mar para salvar a los niños que estaban allí. Porque muchos tenían sus hijos allí dentro. Y entonces los senegaleces, dándole palos unos y otros, acogiendo, los entraron dentro y dejaron el mar, que se llevaron muchos criaturitas. Y dos días después, vinieron con un tren para cargar a las mujeres para llevárselas a España. Ese día, ya veíamos que nos iban a llevar a España, verdaderamente íbamos allí a España, íbamos a la muerte. Ya no tuvimos otra solución que, por la ventana, bajábamos los niños. Y los bajábamos y les decíamos iros a la vía y sentaros. Sentaros delante del tren y los niños obedecían. Fueron y se sentaron. Llegaban los senegaleses y querían a la fuerza, la policía quería quitarlos. Los niños lloraban y la madre de arriba, que no podía pasar, les decía, estaros quietos ahí y no moverse. Y vino otro tren, metieron los niños dentro y a nosotros y nos llevaron a los campos de Dargele. ¡Vamos a los campos de Dargele! Bueno, yo sé que atravesábamos el camino, pero ¿qué es el camino? Exactamente, igual que se ha descrito el campo de Sefons, se han registrado oficialmente aceptados nueve campos parecidos en Francia y además 26 apellidados refugios que para nosotros eran tantos campos de concentración. Pero hay que decir que el mayor campo de concentración que existía entonces era uno que medía 450.000 kilómetros de superficie y que se llama España. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Yo me encontraba en Alicante. Naturalmente yo no tuve ninguna dificultad, a pesar de que fue un poco incidental el salir, pero yo pude salir. Yo cogí el Stambrook, que fue el último barco que prácticamente salió de allí. Nosotros sí tuvimos dificultades. Yo estaba en el frente de Levante, cuando recibimos la orden de evacuar el frente con muchas vicisitudes, llegamos hasta Alicante y supimos que había salido un barco el día de antes. Allí ya empezó la tragedia. Se reunieron en el puerto de Alicante 30 o 40 mil personas desesperadas. Allí hubo de todos suicidios, gente que se tiró al mar, gente que enloqueció. Fue espantoso. De allí nos llevaron al campo de los almendros y luego nos dividieron en grupos. Unos fueron a la plaza de Toros de Alicante, otro al castillo de Santa Bárbara y a mí me tocó ir en un tren de ganado precintado a Albatera, al campo de concentración de Albatera. No creas que los trenes de ganado fue una especialidad vuestra precisamente. Porque yo quiero recordar también que a partir de la salida del barco del puerto de Orán, las más de las veces que nos vehicularon, que nos llevaron de un lugar a otro por esas tierras de África, fuimos casi todos en esos vagones de ganados, tantos animales, es decir, 8 caballos, 48 personas. En eso creo que las situaciones fueron un poco paralelas. Esto demuestra una cosa que al vencido en todas partes le tratan igual. A veces he pensado mucho en este paralelismo, si quieres, pues naturalmente un poco más de suerte uno, un poco más de otro, pero represión hubo en ambas partes. Lo que hubiera querido llegar a imaginar, a darme cuenta, es ese ambiente que pudo haber entre vosotros precisamente en Albatera, en los campos, en... saber qué había precisamente en el ánimo de los compañeros en ese momento. Bueno, yo te puedo decir, claro, había una profunda desesperación. En aquello en lo que habíamos puesto las principales ilusiones, se había venido abajo. Pero de todas formas surgió ese espíritu estoico del español, que aguanta las situaciones más difíciles. Inmediatamente en el campo de Albatera nos reorganizamos como Tancenete. Y se hizo un trabajo, dentro de las escasas posibilidades que había, un trabajo improbo. Se falsificó por medio de compañeros que tenían una habilidad especial con un corcho, un sello. Con ese sello se hicieron órdenes de libertad y compañeros muy comprometidos pudieron salir a la calle. Ya en Albatera te puedo decir que las condiciones de vida eran tan infrahumanas que no se podía pensar en la posibilidad de hacer un boletín ni hacer nada. Eso, por descontado, lo primero, no comíamos y no bebíamos. Teníamos que dormir en el suelo encima del barro, porque además fue un tiempo muy malo, lluvioso, húmedo, y dormíamos encima del barro. Mira, yo recuerdo, en el mes de agosto aparece el primer periódico, hecho con portada en colores, ocho páginas, completamente escrito a mano. Es una reacción inmediata y una preocupación, además, en todos, saber si se podía lo que se podía saber de los que habían ido atrás y los que habían quedado en España. Allí el hambre era absoluto. Ten en cuenta que durante los dos o tres primeros días no nos dieron nada de comer. Y a los tres o cuatro días repartieron unas latas de sardinas y unos chuscos. Así estuvimos durante mucho tiempo. Bueno, Pepe, pues esto quiere decir que una divergencia de caminos que emprendimos personalmente tú y yo hace 50 años, al cabo de los 50 años, vuelven otra vez a converger. Nos encontramos aquí. Se cerró el ciclo. Se cerró el ciclo. Afortunadamente, hemos sobrevivido, cosa que, lamentablemente, otros compañeros no han tenido esa suerte. Y aquí estamos con los mismos ideales, el mismo espíritu de lucha y otra vez juntos. Y otra vez juntos. Acabada la guerra, en el penal de San Miguel de los Reyes, el preso Antonio Valle apunta en una libreta, día a día, el número de presos que van a ser fusilados. Elemental precaución, la cuenta de víctimas aparece como si se tratara de pesetas. La década de los 40 empieza con una situación catastrófica. El pacto germano-soviético deja las izquierdas desconcertadas. En todos los frentes, los nazis y los fascistas están cosechando victorias. Al avecinarse la ofensiva alemana, el gobierno francés se acuerda que tiene encerrados a los antifascistas españoles en campos de concentración. Pide voluntarios para las compañías de trabajo. Se trata de realizar, sin otras armas que picos y palas, fortificaciones en las fronteras del este. Todo lo largo, se da por cálculos. Había más de 50.000 españoles. Organizados en compañías de trabajo. Que fueron sacados de los campos para ir a prolongar la línea mágino, la parte que no estaba, es decir, la parte belga y todo esto. Hacer fortificaciones para reenforzar, dijésemos, la defensa de Francia. Todo esto. Para lo que estábamos allí. Y con frío de 24 grados bajo cero. Esto, esto hay que señalarlo porque para resistir esta temperatura, nosotros que somos del sur y que nunca habíamos conocido. Yo he conocido dos veces la nieve en mi juventud en España. Yo estuve allá desde diciembre hasta que vino la derrota. El 13 de mayo salimos corriendo. El 13 de mayo de 1940. Porque aquello no era una retirada, era el pánico. El pánico general. Porque por la noche allí los camiones cargados de soldados que marchaban. Y nosotros estábamos ahí esperando órdenes, pero los mandos nos acercaban. Y a última hora se paró un coche de los que escapaban. Y dice, ¿qué hacéis aquí? Cuando dijo los pochos son las. Cada uno cogió el latillo como pudo. Salió corriendo. Y yo salí corriendo y a los camiones que pasaban por la carretera pues me enganché en uno detrás. Y subí arriba. Y luego le di la mano a un amigo que también venía corriendo y lo subimos. Y aquellos, tira para atrás y venga kilómetros y kilómetros para atrás. Y cuando ya llevaba muchos kilómetros ya era de noche, dice uno, oye, ¿no te parece? Le dice al chofer, un soldado, dice, ¿no te parece que hemos reculado mucho? Y nos cogieron y nos llevaron a Chalón, Surmarna. Nos metieron con otros que habían ya recogido, muchos. Y llenaron el tren y nos cerraron dentro. Teníamos la trulla, como dicen aquí. Y a esto que sentimos las sirenas. Ahí las sirenas. Las bombas que caen. Y claro, al oír el ruido de las bombas, pues todos nos echamos en medio del vagón a hacer un montón así, esperando saltar, esperando saltar. Con el miedo. Y las bombas cayeron al lado, cayeron en otros vagones, cayeron en la vía, aquello hizo unos hoyos grandiosos. Y, por suerte, no tocó el tren este hombre. No lo tocó. Esto ha sido otro, otro crimen. Como el llevarnos a la línea, imagino, sabiendo que hemos combatido a los alemanes. Así se estarán en primera línea de fuego unas cuantas docenas de miles de rojos indefensos, frente a las divisiones blindadas de Hitler. Al desplegarse la ofensiva nazi, al desperdicarse el ejército francés, esos hombres, que ya sufrieron la derrota en España, que se pasaron meses en los campos de concentración franceses, acabarán en los campos de exterminio nazis en Mannhausen o en Gussen. Para los que han podido escapar a las primeras redadas de los nazis, el porvenir sigue incierto. Si en un primer tiempo los alemanes piden voluntarios para trabajar en sus fábricas de armamento, rápidamente requisan el personal necesario para el servicio del trabajo obligatorio. Como en las compañías pasábamos mucha miseria, pues había muchos que decidían de ir. Otros no creíamos o teníamos, por medida moral, preferíamos pasar hambre antes que llegar a colaborar con los que nos habían derrotado en España. A partir del año 42, entonces, muchos iban. Nosotros decidimos de entrar en el matí, después de que estábamos en el Valle del Yusillón casi un año. Entonces, se preveía una represión grande contra la resistencia. Y entonces fuimos todos agrupados en el plató del Lierre. Y nosotros, por ejemplo, el grupo nuestro subimos para últimos de diciembre. Y en realidad, entonces, que allí nos concentramos una cantidad bastante elevada, a casi todos los maquis del Alto Saboya. En total, resultaríamos unos 450, unos 500. Los españoles éramos una sesión de 50. Y en realidad. 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 Fue una sorpresa grande que los alemanes nos atacaran por donde nos atacaron. Y como era un batallón de alpinos, de menos esperábamos, es por donde entraron. Y se nos pusieron encima y es cuando ya tuvimos que salir pitando fuera como fuera. Nos enteramos un día de que había una patrulla de Yemere, que eran los guardias móviles de reserva. Y les hicimos una emboscada en la cual matamos dos o tres y se dejaron coger prisioneros o cogimos prisioneros una quincena. Se acordó en que les dejábamos la libertad y les dábamos los fusiles con una condición que ellos nos dejaran pasar el suministro. Y así pues se llevaron los dos muertos y los heridos y les dimos las armas y todo y pudieron bajar. Llegaba más tarde que ellos no tuvieron palabra. Estaban en las estaciones y así cuando ellos conocían a algunos de los que habían visto en el plato, pues los denunciaban. Y ha habido algunos, muchos que cayeron así. La aportación de los refugiados españoles a la resistencia contra la ocupación alemana ha sido importante. Desde los primeros momentos, con el grupo Ponzán y después en el centro, oeste y sur de Francia, los militantes libertarios han proseguido su lucha desigual contra el fascismo. ¡Gracias! 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 Y cuando la novena compañía de la división Leclerc, la vanguardia de los ejércitos aliados, libera París, los camiones blindados que se llaman Teruel o Guadalajara, están repletos de aragoneses, catalanes, andaluces. ¡Gracias! 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 Joven estaba en las juventudes libertarias. De lógico, éramos antimilitaristas. Pero las circunstancias han dado que queriendo ser antimilitaristas, pues me tuve que cargar tres años de guerra en España, si no tres años casi los tres. Luego los campos de concentración tuvimos que pasar en Francia y venir a los campos de concentración. Después de los campos de concentración tuvimos que ir a las compañías de trabajo. Y para terminar, antes que ir a Alemania o a trabajar para los alemanes, tuvimos que meternos en el maquí. Y esto, total, yo que era antimilitarista solo me ha durado nueve años de estar casi como un militar. En julio del 36 en los cuarteles catalanes topa la muerte con milicias y el pueblo va buscando armas. En pueblecitos y aldeas los campesinos juntan tierra para sembrar el porvenir y sopla el viento libertario. Perdóname, hermano viejo, si te despierto algún dolor al pintar un sueño español donde quedó tu juventud. Más quiero de ti aprender y quiero ser tu portavoz. De pie me pondré a cantar y si es preciso a vocear. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Marricadas levantaremos con la vida y la razón. Diez carpinteros sin patrón a lo lejos de Barcelona le ponen mano a su labor y sonriendo en el taller. Allá en la plaza mayor los niños llenan la alcaldía y mujeres sin capataz han echado la ropa al sol. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos con la vida y la razón. Barricadas levantaremos con la vida y la razón. Por allá se viene la muerte, mientras que aquí hay señora, es la anarquía. Se atrevieron a vivir la libertad en la esperanza. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la confederación. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video